La Fuerza Armada y Carabineros deben responder, matar a los chilenos no es su deber. La Fuerza Armada y Carabineros deben responder, matar a los chilenos no es su deber. Justicia, verdad, no a la impunidad, justicia, verdad, no a la impunidad. Y con la democracia se puede levantar, sin terminar primero con tanta impunidad. Y con la democracia se puede levantar, sin terminar primero con tanta impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad, justicia, verdad, no a la impunidad. Bueno, vamos a pasar cerca a centímetros de la marcha y la manifestación de los profesores. Ahí vemos la marcha de los profesores, la manifestación de los profesores. Vemos que los profesores se están manifestando en nuestra agrupación de familiares de detenidos y desaparecidos. Los profesores están aplaudiendo a la agrupación de familiares de detenidos y desaparecidos que vienen pasando. ¡Fuerza Armada y Carabineros deben responder, matar a los chilenos no es su deber. ¡Fuerza Armada y Carabineros deben responder, matar a los chilenos no es su deber. ¡Fuerza Armada y Carabineros deben responder, matar a la impunidad, justicia, verdad, no a la impunidad! ¡Fuerza Armada y Carabineros deben tener Mama! ¡Fuerza Armada y Carabineros debenarin! ¡Fuerza Armada y Carabineros самой! ¡Fuerza Armada y Carabineros deben responder, matar a los chilenos no es su Este paro de profesores solidarizamos plenamente con nuestros compañeros, miles y miles de hombres y mujeres que están en calidad de detenidos y detenidas desaparecidas, eran profesores, estaban educando a nuestro pueblo. Por eso solidarizamos plenamente con la educación libre, que sea de calidad y que los profesores tengan un sueldo digno. Apoyamos incondicionalmente a nuestros hermanos, a nuestros compañeros profesores. ¡Viva el profesorado de Chile! ¡Viva! ¡Profesores de Chile! ¡En paro! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! 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 ¡No a la imp Los chileneros deben reconder, matar a los chilenos no es su deber, no es asamada y carabineros deben reconder, matar a los chilenos no es su deber. Mala impunidad, justicia, verdad.